El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy No es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Mira que yo niña de la escuela, pero eso le dejo secuela Ahora cada vía espía del país, ella secuela Gafa el Gucci vestido de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cancela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste secuelito, no pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Es como perreada en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo durarte Yo sé que la viste, el Gucci que le regalaste Puesta pa' salir conmigo, bebé Ey, para, para, para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, ganéte con bandas La tita, bueno, yo sé que lloraste Tú, fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, el Gucci que me regalaste Puesta pa' salir con él El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que la viste, el Gucci que me regalaste Puesta pa' salir con él Y tú solo quieres ver ¿Qué es la tita, la tita, la tita, la tita? ¿Qué es la tita, la tita, la tita, la tita? ¿Qué es la tita, la tita, la tita, la tita? ¿Qué es la tita, la tita, la tita, la tita, la tita, la tita?